¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad IOTA? Aquí nuevamente Ricardo Asto para conversar un poco sobre lo que viene ocurriendo a nivel técnico y a nivel fundamental también en el ecosistema de la criptomoneda IOTA. Hoy tenemos un video muy especial, por eso quédate hasta el final, hasta el último minuto para poder entender y para que te puedas poner en contexto y ver qué es lo que podríamos esperar durante las próximas semanas. Entonces, tengo en pantalla el gráfico de IOTA contra su paridad Bitcoin. Hoy estamos en velas semanales, quiere decir que cada vela que tú estás viendo en gráfico representa una semana de cotización. Y en primera instancia, vamos a conversar sobre este nivel de los 2000 satoshis, que ya vengo repitiendo en anteriores videos. Y vemos cómo este nivel de soporte, porque se terminó convirtiendo en un nivel de soporte como lo esperábamos, ha funcionado bastante bien. Y ahora vemos al precio pues devolviendo un poco, haciendo ese retroceso que es parte normal del mercado y por cierto, muy saludable para así tener una estabilidad al momento que vayamos a dar el siguiente movimiento. Y pues, hay que entender que la zona en la cual nos encontramos actualmente, colegas, es una zona de acumulación. Lo voy a colocar aquí, ¿vale? Lo voy a colocar acá para poder tenerlo claro. La zona de acumulación. Estamos ante una zona de acumulación. Ricardo, ¿y cómo detectas que estás ante una zona de acumulación? Pues porque acá, el precio en la zona de los 2000 satoshis me ha validado el rango horizontal. Tenemos dos rangos, los horizontales y los dinámicos. En este punto 3, ¿vale? Tenemos, como ustedes pueden ver acá en pantalla, punto 1, punto 2 y punto 3, punto 3. Validándome el rango horizontal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en el punto 3? Pues empieza un nuevo ciclo del mercado. Empieza un nuevo ciclo del mercado. La zona de acumulación. Después que salimos de la zona de acumulación, ¿qué toca? ¿Qué toca, amigos? Tendencia alcista, ¿ok? Tan simple como ello. Entonces, en el punto 3, que es en la zona de los 2000 satoshis, como lo estamos viendo, es un nivel de soporte muy interesante porque ya en anteriores videos que te invito a que revises el canal y que puedas seguir el hilo y de los escenarios que tenemos, este es un flip que en primera instancia sirvió como soporte, resistencia, soporte y soporte. Entonces, Ricardo, ¿qué esperar durante las próximas semanas? Porque estoy cansado de ver al precio en 1.10, ya quiero verlo por 10, 15, 20 dólares. ¿Qué es lo que puedo esperar? Pues mira, te voy a decir lo siguiente. Esta zona de los 2700 satoshis, estoy en velas semanales, ¿ok? Porque tú en diario, en H1, en M15, vas a ver una película totalmente diferente, ¿ok? Ahí se matan entre minoristas y algoritmos, ahí se matan, ¿ok? Si quieres ver una película diferente, ándate a M15 y H1. Pero si quieres una operativa más calmada, pues veamos el semanal. Y en semanal tenemos que este retroceso en los 2700 satoshis me está marcando una pauta, me está marcando un alto cada vez más bajo que no ha sido superado. No ha sido superado en este movimiento. Yo esperaba que pueda superarlo, pero no, no fue así. Entonces, ¿por qué es que quiero que supere los 2700 satoshis? Porque el momento en el cual el precio cierre por encima de los 2700 satoshis, la vela de cierre, ojo, la vela de cierre esté por encima de este último alto, yo esperaría un retroceso y la semana o el día que me haga este movimiento, pues yo ya voy a estar pensando en el siguiente movimiento a mercado que sería, pues, esta zona de los 3600 satoshis. Entonces, mientras no rompa este último alto de los 2700, yo voy a seguir, ¿qué? Acumulando. Acumulando. Vamos prácticamente 1, 2, 3, 4, casi 2 meses, ¿ok? Casi 2 meses de acumulación. Mira que aquí le tomó menos tiempo. Mira cuánto tiempo de acumulación fue aquí. Casi un mes y medio aproximadamente. Mira qué tiempo de acumulación llevó aquí. Mira qué tiempo le llevó aquí. Entonces, no se desesperen, ¿ok? Y el precio, poco a poco, denle tiempo. Denle tiempo que se trata de ir con la menor cantidad de competidores posible. Se trata de trabajar las zonas correctamente. Y esto los programadores lo saben bien. Saben que tienen que trabajar muy bien. Y saben que tienen que engañar y aburrir al competidor retail. Pues, para que vayan con la menor cantidad de gente posible. Ya sabemos cuál es el negocio de ellos. Y ya sabemos quiénes están al control de todo esto, ¿no? Entonces, espero que haya quedado bastante claro este concepto de acumulación en el punto 3. Y que mientras no tengamos una ruptura en los 2.700 Satoshis, la película va a ser la misma. Entonces, por otra parte, tenemos este blog de los nativos, de los activos nativos que está construyendo la Fundación Iota. Y vamos a explorar, vamos a hablar a grandes rasgos de lo que está pasando actualmente dentro de la Fundación. Explorando las propiedades y los beneficios de los activos nativos. Nos dicen, ¿qué es un activo nativo? En primer lugar, para partir desde ese punto, ¿qué es un activo nativo? Veamos. Un activo nativo, o anteriormente denominado moneda de color, es un token diyota personalizado, que en determinados contextos o una aplicación específica, asume la función de ser un token digitalizado, ¿ok? Token digitalizado, que representa un activo finito y a prueba de manipulaciones en el mundo real. Esto ya ha sido conversado por Vitality Buterin, ¿vale? En el 2012, cuando se estaba creando todo este concepto de los activos nativos. Y estos tipos de activos, amigos, pues tienen los siguientes beneficios. Pueden representar casi cualquier tipo de activo o contrato. No se requieren terceros. Se acuñan, ¿vale? Palabra clave, se acuñan etiquetando tokens Iota. Yota, por lo tanto, no disminuyen el suministro general de tokens Iota. Y adicional a ello, es un protocolo gratuito de Iota, debido a que, bueno, ya sabemos que tiene la, pues, esta tecnología, este algoritmo matemático que representa Tangol, ¿no? Entonces, lo que quiero hablar a continuación, y por lo cual considero que es muy importante tocar este tema, es por lo siguiente. Nos dice, ¿cómo se convierte un token diyota en un activo nativo? Pues, primero que nada, se tiene que acuñar un activo nativo. Simplemente tenemos que tomar un token diyota y asignarle una identidad tan simple como ello en la Tangol y ejecutar una transacción. Entonces, teniendo una identidad, ¿vale? Del token Iota, que ahora es un activo nativo, vamos a poder darle diferentes tipos de usos, ¿ok? Por ejemplo, programas de lealtad, credenciales de pago, servicios públicos, propiedades inteligentes, coleccionables digitales, ¿ok? El campo del NFT que tan interesado estoy y por el cual estoy esperando más novedades por parte de la Fundación Iota con respecto a este tema porque va a ser uno de los pilares que catapulte, ¿ok? A la Fundación Iota, la música, nóminas, eventos, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Y acá tenemos un ejemplo para poder, pues, para podernos en contexto. Miren, dice, así como una tarjeta de fidelidad de la cafetería de su vecindario favorito le da derecho a un café gratis por cada 10 compras o un boleto impreso para un partido de fútbol representa el dinero gastado de ese boleto, ¿ok? Cuando tenemos un boleto representa un dinero que hemos gastado. Otro, un pase de viaje mensual le permite usar el transporte público en su ciudad. Estas tarjetitas que nosotros los recargamos con dinero también son activos nativos o una tarjeta telefónica prepagada utilizada para darle acceso a llamadas telefónicas de larga distancia. Un activo nativo, amigos, puede darle acceso a un bien, servicio, producto específico. Pero, ¿por qué molestarse con una versión digital de un sistema que parece existir satisfactoriamente en el mundo real? Pues, simple, porque los activos nativos traen consigo varios beneficios importantes y estos beneficios se ven reforzados por el uso del protocolo DIJOTA conocido como TANGLE. Por ejemplo, los activos nativos no se pueden falsificar, uno, TANGLE está descentralizado, dos, el TANGLE es gratuito, tres, cuatro, el examinar TANGLE, el emisor puede monitorear en cualquier momento, en cualquier lugar y en etc. En cualquier momento, este activo que ha creado, es fácil volver a convertir un activo nativo a tokens IOTA. Cuatro y cinco, los activos nativos se integran a la perfección en la billetera Firflay. Entonces, entendiendo un poco, ¿ok? Y entendiendo también la estandarización mundial que puede haber con respecto a estos activos y a estas industrias que ustedes están viendo en pantalla, ¿vale? Vehículos eléctricos, Alemania, industrialización pura y dura, ¿ok? Música, NFTs, etc. Quien entienda un poco que los activos nativos pueden cambiar el ecosistema de lo que actualmente conocemos, vamos a ver el potencial que podría tener la Fundación IOTA y su tecnología en general en algunos años. Entonces, amigos, espero que haya quedado bastante claro este concepto. Si te ha gustado este video, suscríbete, deja tu comentario, deja tu like y comparte este video con las personas que tú crees y consideres que puedan servirle. Esto ha sido un video de Ricardo Basto para la comunidad IOTA 3.0. Hasta una próxima oportunidad.